Chicas, pues me encuentro en el estudio de Pepe Gutiérrez aquí en Guadalajara, Jalisco. Vine hasta acá para compartirles a ustedes los secretitos de belleza que lo hace tan popular y pues tan buen maquillista. Vamos a verlo. Pues ahora mismo estamos con Pepe Gutiérrez en Guadalajara. Este es un maquillista que es una celebridad entre el mundo de todos los maquillistas o maquilladores, como le quieran decir. Aquí se los presento en persona, en vivo en persona. No, hombre, por favor que me haces bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida a Guadalajara. Gracias por visitarme. No, gracias. Yo ya te había conocido por medio de internet, Instagram. Había visto tu trabajo y obviamente está hermoso. Pero ahora que estuve en la alfombra roja de los premios de la radio, me encontré a tres de los mejores maquillajes. Y los maquillajes eran por cientos. Dije, no, lo tengo que entrevistar porque brillaste, sin estar presente tú con tu trabajo, brillaste en la alfombra roja. Fíjate que me hubiera encantado haber estado ahí. No pude estar también por trabajo, gracias a Dios. Pero sí tuve la oportunidad de maquillar a tres mujerones para la alfombra roja. Y bueno, disfruté mucho porque aparte de que me dejaron trabajar, cada una en su estilo. Cada una en estilo muy particular y pues lo disfruté mucho también. Sí, sí, tres estilos totalmente diferentes. Primero me encontré a Isabel Gutiérrez, que para los que no la conocen, ella siempre está detrás del mundo del regional mexicano. Ella representa artistas. Y bueno, pero ella va a todo lo que da, incluso mejor que muchas celebridades. Y nos puedes explicar un poquito por qué hiciste hacerle ese smokey con glitter en tonos verdes. Sí, a Isabel nos conocimos por medio también de redes sociales y con ella el tema fue con brillos. Su vestido llevaba, más bien su vestido era en tonos verde y con ella hice un smokey neutral, pero en el párpado inferior le puse un tono verde súper llamativo y a base de glitters. Entonces, pues viene mucho para el 2019 la textura en los párpados, los glitters, el brillo, toda esta tendencia de finales de los años 80's. Y pues bueno, ella me dejó trabajar, me dijo hazme lo que tú quieras. Entonces dije, bueno, es regional mexicano, vamos a ponerle un toque muy sexy con un tono verde. Sí, brilló, me encantó. Y por ejemplo, ¿qué tip o qué marca de maquillaje de glitter, por ejemplo, usaste con ella? Bueno, una de las tendencias para el 2019 es esto, los brillos, los glitter, todo lo que tenga que ver con brillo está súper permitido para el 2019. Lo que lo hace que sea muy usable y que se vea lindo y de buen gusto es que hagas una piel más natural, que la piel se vea iluminada, que se vea lo más natural posible para que lo que sea el punto focal sean los ojos. Y con ella utilicé sombras líquidas de estila en el párpado inferior. Con eso le di ese toque verde espectacular con sombra en líquido. Las sombras en líquido pigmentan muy bonito y sobre todo cuando son colores así de llamativos, pues es ideal las sombras en líquido. Claro, y me di cuenta que complementaste los labios súper natural porque el ojo ya estaba muy fuerte. Así es, de hecho con ella ni siquiera le puse el labial, solamente fue la base de maquillaje que utilicé en su rostro, en los labios y los delineé un poco con un lápiz de Urban Decay y gloss transparente, únicamente. Pues me encantó. Creo que todo mundo que la veía le paraba y le preguntaba quién te maquilló. Y ahora con Aileen. Aileen ya la conozco yo desde mucho tiempo y ya generalmente, como ya tiene su cara muy marcadita, a veces no pide mucho maquillaje. Sí, exacto. ¿Qué es lo que le hiciste en esta ocasión o por qué le pusiste eso todo? Bueno, Aileen ustedes saben que ella es naturalmente sexy y cuando trabajas con mujeres tan guapas, ya tan bonitas y eso es algo que a veces piensa la gente que dice, ay qué chiste, ya son muy bonitas. ¿Sabes que cuando las mujeres son tan agraciadas o tan sensuales no puedes exagerar, no puedes excederte con el maquillaje porque puedes arruinarle su belleza? Entonces Aileen es hermosa natural y con ella lo único que hice fue hacer un poco de smoky con tonos café porque su vestido era color dorado de Benito Santos. Y con ella hice unos labios nude y una piel luminosa, nada más. Pero como su rostro es tan anguloso, pareciera que está más trabajado el maquillaje, pero realmente fueron unas pestañas lindas de mink, unas pestañas estupiditas de mink y eso fue lo que le dio el marco a su mirada. Aparte pues saben que tiene unos ojos azules profundo que con unas pestañas postizas se ven increíbles. Y eso es algo que me he dado cuenta, por ejemplo, que mucha, la gente cuando va y les pide un maquillaje a los maquillistas siempre pide como, oh hazme el maquillaje de tal persona, pero a veces aunque les hagas lo mismo no queda igual porque la diferencia de una celebridad es que invierten mucho en cuidado de la piel. Sí, en cuidado de la piel y aparte tenemos que considerar siempre que qué tipo de rostro tiene esta celebridad a la que tú quieres replicar el maquillaje. A veces es posible, a veces no. Por ejemplo, a mí aquí en Galisco nos pasa mucho que todo el mundo nos pide el look de Jimena Navarrete. Entonces, pues bueno, estamos haciéndole cejas más tupidas. Pero sí, digo, eso es algo que buscan mucho los clientes, pedir que repliques looks. Sí, y por ejemplo, con Sara Corrales, yo ahí le traté de investigar qué le habías hecho. Obviamente vi, me encantó la técnica que usaste en las cejas, que le aplastaste el vellito, le dibujaste los pelitos de aquí de la entrada, de pelo a pelo, el labial rojo este de Fenty de Rihanna. Por cierto, es una bella, se lo presté y miren, aquí está. Este fue el labial de Sara Corrales. Sí, de hecho yo le dije, ¿qué labial traes? Me encanta, tienes que decirlo. Sí, es el rojo de Fenty de Rihanna. De hecho, es el único rojo porque Fenty nada más tiene, mirando arriba, Fenty nada más tiene ese rojo. Y bueno, Sara me pidió algo muy específico. Me pidió, quería un look estilo alfombra roja hollywoodense. Y bueno, esto es un look completamente natural. Realmente con ella fue puro contouring. Cerradito. Con ella solo trabajé en contornos. Sus sombras fueron en tonos mate, en color café natural. Casi, casi con el polvo de contorno hice las sombras. Pestaña postiza sin delineador. Y el centro focal del maquillaje fueron esos labios rojos con una piel súper humectada. Pero también le hicimos pequitas, dibujamos pequitas. Sí, sí, créeme, le noté todo ahí, le investigué. Pero la vi en la alfombra roja, la vi afuera y la vi atrás backstage. Y me di cuenta que mientras estaba en la alfombra, él le daba el sol y se le miraba ese highlight tan hermoso. Esa piel glow, sí, exacto. Se miraba saludable, humectada. Pero estaba adentro y se le miraba la piel mate, iluminada, pero para cámara. Entonces dije, guau, o sea, trabajaste muy bien su maquillaje. Porque a pesar de que le diste esa iluminación, gente exagera. Todavía servía para estar en cámara y no verse sudada. ¿Sabes qué pasa? Bueno, yo tengo una escuela de maquillaje y abarcamos muchos temas. Uno de los temas es la alta definición. La alta definición es precisamente esto. Estar en cámaras, estar en luces, estar en distintos escenarios. Entonces tienes que contemplar mucho las texturas para la piel. Y con Sara trabajamos con dos tipos de textura. Una textura para exterior, pero que fuera compatible también para interior. Y decidimos hacer, cerradito, una piel efecto glow. ¿Y cómo lograste ese efecto? ¿Algún tip para las chicas que quieren aprender a maquillar? Un tip que les va a gustar muchísimo. En cuanto a la piel, utilicé los iluminadores de Inglot. Este, de hecho, fue el iluminador que utilicé con Sara. Es el tono 52 de Inglot. Y para el resto de la piel, utilicé los iluminadores de Jeffree Star. Revueltos con estos aceites. Puedes utilizar cualquier aceite. Lo mezclas con iluminador líquido. Lo aplicas en el cuerpo y da un efecto muy sutil, pero con un brillo increíble. Incluso en el rostro. En el rostro no. Ok, solamente en el rostro. En el escote y en los hombros. Y en el rostro utilicé, aquí va, utilicé polvos. Pues muy buen tip porque a veces muchas chicas se preocupan tanto en la cara que cuando se ponen el vestido se les ve blanco el cuello. Y no combina el glow de la cara y la piel toda mate o descolorida. Ahí tienes toda la razón y eso es algo que siempre hago mucho hincapié. Si vas a hacer una textura de piel en el rostro, haz esa misma textura en el resto del cuerpo. Si vas a hacer una piel mate, pues el cuerpo puede ir perfectamente mate. Pero si vas a hacer un efecto glow en el rostro, pues dale ese mismo glow al cuerpo. Exactamente. Y una última pregunta, ¿qué pestañas usaste? Porque vi que con todas tenían pestañas 3D de mink de las buenas. Porque muchas por ahí siempre dicen que traen mink y no son mink. A veces son decidas o son falsas. A veces son pestañas genéricas que las puedes ir montando y dan ese efecto. Sí exacto, utilicé pestañas de mink. La marca es M Lashes, que es una de mis marcas patrocinadoras. Y utilicé pestañas 3D. Sí, ¿y dónde las pueden conseguir las pestañas a M Lashes? Pueden buscar las redes sociales en Instagram, así como M Lashes. M-M Lashes. Perfecto. Y para las chicas que obviamente maquillas hermoso, que quieren estudiar en tu escuela, ¿cómo te pueden encontrar aquí en Guadalajara? Pueden encontrar para informes de la academia, nos pueden encontrar en Instagram como Pepe Gutiérrez. No, Academy Pepe. Academy Pepe en Instagram. Y Pepe Gutiérrez Academy en Facebook. Ok. Pues perfecto. Muchas gracias, Pepe. Sé que eres un hombre súper ocupado. Ahorita se va de viaje, pero nos dio esta entrevista aquí mientras se está trabajando. Te lo súper agradecemos. No, te agradezco mucho. Gracias por estar aquí. Es tu casa. Muchas gracias.